Si te gusta este video suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno más en el futuro. El glourous está empezando a enterrar tienen una campanita para no perderte ninguno más en el futuro. superior izquierda, tendremos al Protoss de color azul, él es Ryan y en la parte inferior derecha nuestro Zerg queridísimo mexicano él es el mismísimo Jim Rising, ok así que esto sin duda va a estar muy bueno, les pido un favor hice un pequeño cambio en las configuraciones con las que estoy grabando, si notan que se ve mejor, me avisan si se ve igual, bueno no importa, lo intenté ok, pero si se ve mejor que los anteriores videos, entonces me avisan y las voy a dejar así, ok, porque obviamente creo que se vea lo mejor posible para todos ustedes comienza, inicio de partida, hace tiempo que no hago esto, ok, así que estoy quizá un poquito oxidado pero por otro lado debe ser como andar en bicicleta, o sea, no se olvida jamás y lo vengo haciendo por 10 años, así que espero volver aquí a estar en sintonía lo antes posible, tenemos una apertura tradicional, Protoss, pilón abajo súper importante, el portal también ya en camino, cierto, ya prácticamente terminando y viene el nexo una de las aperturas más tradicionales del último tiempo por su parte, el grandísimo Jim Rising fíjense nada más de lo que estamos hablando, se dan cuenta que falta el estanque de engendración, eso es porque tiene una expansión natural ya en camino y tiene una tercera ya en camino antes de tirar un estanque de engendración un minuto 1.40 1.44 más o menos, tira el Spawning Pool, tira el estanque de engendración lo que significa que unidades defensivas y o ofensivas y o y u u y u ofensivas van a demorar en salir ok, falta tiempo todavía porque salgan así que, y también las reinas que son sumamente importantes ahora esta estrategia es válida se logra principalmente por el estilo que utiliza el Protoss donde apuran el nexo también un poquito apuran el nexo un poquito está en el meta actual enfocándose estos Protoss en tener un mejor juego económico y básicamente les permite a los Zerg poder tener esta jugada que es sumamente arriesgada también y creo que Ryan lo va a intentar castigar porque fíjense la apertura continúa con un concilio crepuscular entonces que significa esto que digamos que tecnológicamente hablando de un núcleo de robótica por ejemplo no va o una robótica un complejo de robótica perdón no va a no va a ser no va a estar tan luego en el mapa sino que lo que va a intentar es tratar de hacer daño de forma temprana para evitar de que Jim Rising pueda sacar obreros porque una cosa es tener tres larvarios y otra cosa es tener tres larvarios funcionando entonces creo que va a intentar presionar de todas formas aquí viene el complejo de robótica así que a lo mejor bueno viene el scout por parte de Ryan se da cuenta que hay una tercera base no sé si se había dado cuenta antes yo me imagino que sí o sea cuando no ves el estanque de generación ya está clarísimo que es lo que se viene y viene un portal también aquí para cerrar ya un segundo portal me interesa ver qué es lo que va a salir del complejo de robótica no porque uy sagrario oscuro ok aquí va la otra forma de pensar cuando te estás enfrentando a una apertura de triple arbóreo no toda la tecnología de Jim Rising está trazada el estanque de generación está trazado y obviamente tú esperas que Jim Rising vaya por un juego súper 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 económico no de ahora en adelante o sea cada segundo que pueda va a sacar obreros qué significa esto que por ejemplo la guarida va a estar un poco más tarde y que cualquier otra unidad cualquier otra opción de scouts de unidades invisibles en este caso que pueda tener Jim Rising van a estar un poco tarde así que se viene el sagrario oscuro para sacar estos dark templars que deberían sorprender a Jim entonces Jim qué es lo que tiene que tratar de hacer buscar exactamente qué es lo que está pasando se dieron cuenta que produjo dos esporas de hecho ya hay una en el mapa aquí en la explosión natural y viene otra estas esporas están pensadas por ahora en el ver algo aéreo pero obviamente no viene nada lo que viene va a ser ese alcanzó a ver el complejo no todavía no va el complejo robótica yo creo que estaba esperando una apertura más tradicional con Fenix con mantarrayas del vacío pero no no es lo que vamos a tener de todas formas esas esporas le van a servir muchísimo a Jim porque si no fuera por eso estarían grandes grandes aprietos fíjense como vienen también saliendo un par de Serglings así que yo creo que por descarte a esta altura Jim dice bueno no fueron uy va a ir por Arcontes qué juego más confuso señores o sea como que todo lo que estoy pensando que va a tratar de hacer no 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 al final dice no no voy a usar DTs todavía voy a ir por Arcontes y va a aparecer un push mucho más tradicional y a ver si es que estos Arcontes también ya se llevan una reina sin ningún problema y ahora van a poder traer un par de Serglings sin mayores inconvenientes los retira ahí cuando tienen cuando han perdido solamente escudo ustedes saben el escudo se recupera por completo los protos no recuperan vida solo escudo a diferencia de los Serg y parece que se retira buena defensa de Jim no perdió mucho tenía esos Serglings aquí y se dan cuenta de lo que les decía cada segundo que pueda va a intentar sacar obreros y es exactamente lo que está haciendo Jim Rising en este momento tratando de sacar más y más obreros para tratar de levantar ese conteo porque se acuerdan que sacó triple el arbario pero no se nota tanto 52 trabajadores contra 48 cuando el tercer nexo de Ryan todavía no está listo el observador está aquí viendo absolutamente todo se dan cuenta que no hay velocidad de las cucarachas aún minuto 5.50 está súper tarde medio bloqueado de suministros no medio entero bloqueado de suministros Jim Rising lo que le deja un poco complicado y vemos como viene ya esta cuarta base la cual Ryan no ha podido castigar del todo ahora si es que va a la main estas cucarachas van a demorar 17 años y medio en llegar a la main así que van a ser solamente los serglings los que van a tener que venir a defender por ahora se dan cuenta también que no hay transición tecnológica por parte de Jim no hay mutas no hay hidraliscos no hay nido de wetsis no hay nada simplemente cucarachas serglings y esperar la tecnología de obviamente la velocidad de las cucarachas para poder moverse un poco más para poder transicionar más tranquilo yo creo que Ryan igual está un poco confuso porque a pesar de la presión a pesar de haber entrado con el Prisma y los Arcontes no sabe muy bien que es lo que está planeando Jim por eso envía un Fenix alucinado y Jim ya se da cuenta que el Arconte se retira y una vez más vuelve a sacar más obreros para levantar ese conteo lo más posible fosa de infestación ok ya sabemos a donde va esa tecnología o que tecnología nos abre cierto podría ser huéspedes del enjambre por ejemplo podríamos tener pasar a la colmena y tener víboras y podrían ser también obviamente los infestadores alguna de esas podría llegar a ser pero para averiguarlo falta todavía y Ryan dice sabes que no lo quiero averiguar mejor presiono ahora mejor ataco ahora mismo antes de que Jim escale tecnológicamente porque recién va a empezar recién ya tiene su velocidad las cucarachas y en upgrades está 0-0 pero también el protos buenos campos de fuerza para negar el acceso de las unidades defensivas la cuarta base va a sufrir mucho daño veamos como están esas vías corrosivas fueron evadidas por completo y gran parte del ejército de los arcontes por lo menos están cayendo y eso es gran parte del daño uy esos inmortales que se quedaron atrás están haciendo una diferencia muy importante se quedaron pegándole al larvario cuando tenían que estar pegándole a las cucarachas dejó un poco expuesto a los sentinelas y ahora los campos de fuerza junto a los uy le mató el prisma buenísimo snipe del prisma eso cambia todo así como que los inmortales se quedaron atrás después que ya volvían y el conteo de cucarachas estaba cayendo junto a el refuerzo de estos celots bueno que le haya eliminado el prisma es brutal al cambio a tal punto que tiene que hacer un recoling pierde un inmortal en el proceso no está contento el protos una defensa que no debió haber sido para Jim Rising fue un buen snipe del prisma de transposición junto a que los inmortales se quedaron un poco atrás a Ryan es un error que puede encontrar Jim Rising la luz de esperanza para seguir en la partida ya tiene más cucarachas tiene un mejor ejército fíjense que el trabajadores no está tan adelante para pensar que abrió con esa triple hatchery al principio y que se salió con la suya ¿por qué? porque Ryan lo pudo presionar bien lo mantuvo ahí al margen le dijo no, no, no no droneses tanto ¿ok? no droneses tanto y después de esa fosa de infestación tenemos la colmena en camino sin ver nada más de beneficio de esa fosa de infestación así que hasta ahora no hay huéspedes del enjambre viene un gusano naidos y también una espira ¿ok? viene de todo y quiero mostrarles algo fíjense en el minimapa en este momento voy a apretar la V para ver la visión que tiene Jim Rising del mapa y realmente es tiene todo el mapa activo no tiene este Amos Supremos desde el principio del juego que ha visto todo todavía no ha sido eliminado pero además Amos Supremos acá generando una barrera de visión muy importante para Jim Rising o sea los espacios que tiene el Protoss para pasar sin ser detectados son realmente mínimos sería buena idea que sacara un par de persecutores y se pusiera a cazar porque tiene parpadeo ¿no? entonces si se queda atrapado podría llegar a salir matar a este Amos Supremos sería importante y todos los que están generando esta barrera que no solamente es visión por donde salen las unidades también le están diciendo a Jim oye aquí no hay base aquí tampoco hay base ¿no? no hay cuarta base entonces no te preocupes si estás con cuatro bases contra tres sigues estando en una muy muy buena situación y ahora vemos como vienen 14 huéspedes del enjambre estratégicamente ha sido un juego confuso ¿eh? hay que decirlo ha sido un juego confuso porque tenemos la triple hatchery tenemos un Ryan que como que no se dio cuenta después los DTs que no los ha usado ¿cierto? se fue directamente por Arcontes así que ha sido un juego confuso y se viene una nave nodriza ¿ok? con eso se los digo todo o sea tenemos una nave nodriza que se viene a sumar a la gran composición que está trayendo el jugador Protoss con un poquito un poquito de todo ¿no? un poquito de absolutamente todo y van a empezar a presionar ya estos huéspedes del enjambre junto a los gusano naidus aquí viene el primer gusano naidus en el costado derecho y pronto tendremos más acción de estos huéspedes del enjambre directamente solamente recuerden la tercera base que tiene Ryan solo la tercera base no hay otra así que si pierde esta estaría en muchos muchos problemas no hay daño en área tampoco los Arcontes vienen que podrían pegar pero inmediatamente aterrizan las langostas eliminan ese cañón como si nada la super batería se activa para no perder ninguna unidad más y es una buena defensa pero el ataque principal está acá abajo el ataque principal está acá abajo muchas cucarachas siendo defendidas por unos excelentes campos de fuerza de Ryan que además junto a los Arcontes y a los Inmortales detrás lograron aguantar muy bien el 2 de ataque ya está listo para el Protoss el 2 de ataque Rango ya está listo para el Zerk también viene otra espira ¿por qué otra espira? bueno para sacar las mejoras de estas espiras pensando ya en el futuro Jim Rising porque se viene esta nave nodriza en algún momento y van a necesitar eliminarla las billies corrosivas no van a matar esa esa nave nodriza así que tiene que tener mucho cuidado y creo que ya apareció en el mapa donde está ahí viene la nave nodriza recuerden que hace a las unidades invisibles ¿no? unidades y estructuras invisibles y hay detección por parte de Jim no hay ningún vigía supremo así que aquí va a ganar mucho mucho tiempo Ryan fíjese también como se va a hacer todo invisible y estas langostas no van a tener a que focusear el gas se van a contar no estar haciendo absolutamente nada tiempo perdido y aquí es cuando Jim Rising se tiene que devolver a la base porque necesita hacer algo ¿ok? necesita hacer algo no puede simplemente quedarse así con esta composición para pelearle a este ejército con una nave nodriza que no vemos de forma tan habitual en estos juegos de Starcraft en el último tiempo especialmente si como que aparecen cuando hay carriers ¿no? portanaves pero así no se ven tanto fíjense este baile aquí entre medio muy bueno pero Jim Rising está en problemas no hay vigía supremo hay llegó un vigía supremo por fin para ver las inmunidades pero puede ser rápidamente eliminado este gusano en la parte superior derecha me encanta este gusano naidus en la parte superior derecha está buenísimo porque la nave nodriza está al otro lado del mapa y no va a poder volver a usar el mismo truco ¿no? el problema está en el ejército de Ryan ¿cómo le gana Jim? con este pequeño ejército no puede vienen siete corruptores en camino el cual tiene el más uno de ataque pero aquí se define ¿ok? ¿cuánto daño alcanzan a hacer estas langostas arriba? Ryan solamente con 160 de suministros comiéndose unas villas corrosivas también tiene los huéspedes del enjambre Jim pero está demasiado preocupado defendiendo terminan las glándulas patógenas para que esos infestadores salgan con más energía pero no sé si va a importar ¡uh! ya habían tres arcontes ok ahí empiezan a atacar los arcontes limpiando muy bien las langostas limpian esta primera barrera defensiva y Ryan también muy inteligentemente se devuelve hacia la batería de escudos claro que queda poca energía pero esas langostas señores no hicieron nada no hicieron absolutamente nada y ahora este ejército podría hacer mucho más será lo que venga a desbalancear cuidado con esos corruptores volando por encima de los arcontes uy viene a ralentizar también será suficiente el núcleo de nave nodriza el núcleo no el núcleo de nave nodriza no existe en la nave nodriza está por caer las villis caen encima uy alcanzó a pegarle creo que una reina lo terminó matando junto a las villas y los huéspedes del enjambre vienen a defender hay daño en área pero las langostas caen de forma inmediata lo que significa que van a estar atacando por mucho tiempo por su cooldown pero no fueron derretidas las unidades vienen 44 44 serglings señores 44 serglings y 14 mutas 14 mutalisco pero no están aquí todavía donde está el resto del ejército de ryan no hay ah si hay prisma si hay prisma y vienen unos cuantos que vienen hay altos templarios para hacer más arcontes el bailoteo uy salieron todos los serglings vienen por todos lados el enjambre viene por todos lados hay daño en área las mutas también salen y viva hay casi nada que pega hacia arriba solamente dos arcontes y ahora los inmortales van a uy ese arconte lo que ha resistido ah no le estaban pegando le estaban pegando al prisma primero cae el arconte y con eso las esperanzas de ryan creo yo porque tira un recall pero pierde casi todo en el proceso ojo con jima que perdió 20 trabajadores y le dejaron el sticker del gatito aquí el gatito con gafas quedó puesto ahí y perdió 20 trabajadores está con menos trabajadores uy que partida señores pero hasta el último segundo todavía no sé quién gana viene un fénix el protos que logró tomar una cuarta base también las mutas van a entrar y estas mutas tienen que matar mínimo mínimo 8 trabajadores ok mínimo 8 si no matan 8 va a estar en problemas gym vienen los arcontes ahí van 2 eliminados 3 4 5 ok ok ya 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 se igualó un poco más la cosa y vienen más mutas también los arcontes para dónde se fueron no se fueron al otro lado están bailando por cualquier parte y la main casi casi que desprotegida también miren unos cuantos persecutores hay batería aquí hay una batería llenita a ver si le tira no 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 hay no hay para super batería todavía y va a caer la batería van a caer 13 trabajadores en total y vamos a seguir sumando 17 y con el alma destruida Ryan tiene que decir GG y ahí nomás se quedó el jugador protos y Jim logra ganar con estos switch tecnológicos rarísimos que tuvimos a lo largo de toda la partida buena recomendación de Darkin como siempre señores como siempre espero les haya gustado nos veremos en un próximo video y preparen los quesitos que este viernes vuelve el viernes de quesitos así que júntenlos durante la semana ya saben me los mandan el jueves y ahí nos estaremos viendo como siempre he dicho como siempre como siempre muchas veces nos vemos en la próxima que estén muy bien un abrazo chao chao chao